¡Buenas gente! Hoy volvemos a Metro Exodus, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. ¡Cállate, puto bicho! ¿Quieres que te haga a la parrilla? ¡Cállate! ¡Qué asqueroso! ¡Es igualito que mi hermano! ¡Quiere quedarse con mi concesionario! Bueno, con mi parte. ¿Un concesionario? Derecho a conducir, de los hermanos Kuvshinov. ¿No te suena? Será porque acabas de llegar. Todos nos conocen. Vendemos coches japoneses de segunda mano. Son de primera. Empezamos desde cero, con todo en contra. Pero en cuanto el negocio empezó a arrancar, el muy cabrón decidió joderme. Llegué un día a la oficina y había un guardia nuevo que no me dejó pasar. ¡Se quedó con todo! ¡Menudo hermano! Ángela, nuestra contable, tenía razón. Nunca debí fiarme de él. ¡Acabó con todo! ¡No dejó ni rastro! Pero la guerra... ¡Ah! ¿Qué más da? ¡Mi hermano me ha jodido bien! ¡Es que no lo ves! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero tengo un plan! Tienes que entrar en el concesionario, sacar la escritura de la caja fuerte y traérmela. Así tendré pruebas. No quiero que se muera de hambre, claro. Después de todo es mi hermano. No soy como él. Pero le voy a sacar todos los dientes. ¡Ya verá! ¿Vas a ayudarme? Tienes que conseguir que el cabrón de mi hermano te diga su parte del código. Cada uno sabemos una mitad porque era cosa de los dos. ¡Qué idiotas fuimos! ¡Yo lo fui! Solo Ángela conoce el código entero. Consigue su parte del código. Abre la caja fuerte y tráeme los documentos. Me ayudarás, ¿verdad? Esta es mi parte del código. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué? ¡Ah, da igual! Venga, vete. Te espero aquí. Se va a enterar el muy cabrón. ¡Oh, yo que sí! Vale, pues tenemos a un hermano traicionado por otro hermano. Por un concesionario. Yo creo que el tema de compra-venta de coches se jodió un poquito cuando lo de la bomba... La bomba. La guerra nuclear, pero... Cuidado. Cuidado, ¿eh? Que ya nada puede sorprendernos. A ver. Ya no quedan bandidos. ¿Pasamos a otra cosa? No tan rápido. Tengo que contarte algo y este lugar es perfecto para ello. No quiero fiscones. Eso suena a bronca. ¿Qué he hecho más? Nada, hombre. Los chicos y yo te hemos estado vigilando. Eres listo y sensato. Necesitamos gente como tú. Pero eres nuevo y no sabes muchas cosas. Así que hemos decidido hablar contigo para que medites sobre ello en tu tiempo libre. Me gusta meditar. Bueno, cuéntame. Mira, se trata del gato, nuestro jefe. Creo que ya sabes qué tipo de persona es. Y también está Klim, tu superior directo. A ese lo conoces mejor todavía. No te conviene tener de enemigo a ninguno de los dos. No solo liquidan a los que los traicionan, sino que además, les dan tiempo y motivos para recordar y maldecir a todos sus parientes por haberlos traído a este mundo. ¿Eh? ¿Cómo has? ¿Quién coño eres? Soy Sam. Trabajo para Tom. Ah, te conozco. Te vi allí. Eres nuestro segundo americano. Me dijeron que andarías por aquí. Vale, ven aquí. Te enseñaremos todo. Por algo nos llaman exploradores, ¿no? Así que, antes de nada, ten cuidado con el murciélago. No lo hemos visto, solo lo hemos oído. Y a juzgar por sus gritos. Es enorme y está muy enfadado. Puede que he herido. Gracias. Lo tendré en cuenta. Bueno, ¿a dónde quieres ir? Al parque de bomberos. Se ve desde aquí. El edificio rojo de la torre. Abuelo de pájaro. Se llega allí en un segundo. Vale. Pero tú no eres un pájaro. Está cerca, pero es complicado llegar allí. Sí. Los pájaros lo tienen fácil por aquí. Mira. Ese edificio a medio construir de antes de la guerra. Tienes que cruzarlo. Solo así llegarás al pantano en el que está el parque de bomberos. Pero se ha asentado un grupo de bandidos. Antes se dedicaban a traficar con esclavos. Pero se han puesto al día. Y ahora cazan a esos mutantes con aspecto humano. ¿Te lo puedes creer? Llevamos toda la vida enfrentados a ellos. Y tampoco es que les gusten mucho los extraños en general. Abrirán fuego en cuanto te vean. No esperes un aviso. Así que... Mejor que no te vean. Gracias. Eso haré. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah. Sí. Mira esto. ¿Ves esa especie de torre con dos pisos de la isleta? Antes de la guerra era una comisaría. Pero ahora es de los bandidos. Están piradísimos. Aunque están ocupados cazando bichos. Como los otros. Es un negocio de lo más próspero, ¿sabes? Allá han montado una especie de almacén. Así que seguro que hay algo que rapiñar. Se supone que en esa isleta hay todo un alijo. Hace unos años llegaron bandidos nuevos a la ciudad. Eran unos putos chiflados. Pero buena gente. Exigieron dinero a otras bandas mucho más grandes. Y asesinaron a los que no pagaron. Estaban entrenados en plan spetznas. E iban equipados como en las pelis. Blindaje, armas, incluso visión nocturna. Les fue muy bien. Terminaron controlando una franja enorme de las ruinas. Incluso siendo tan pocos. Hasta que el resto de bandas se aliaron. Y los aniquilaron por completo. Y lo único que queda de ellos son sus restos marcados con su símbolo. Calaveras con gafas de visión nocturna. Búscalos. ¿Por qué? Seguro que eso ya se saqueó hace mucho. Yo no estaría tan seguro. Eran muy engreídos. Así que todos sus alijos son como rompecabezas. Los que sabían del tema lo entendían. Pero la gente normal y corriente, no. Los chicos encontraron un par de botones ocultos que abrían puertas. Pero de pura casualidad, nunca dieron con la clave. Puede que tú sí. Porque ves la situación desde tu punto de vista imparcial y americano. Puede. Olvidaste los bichos. Ah, sí. Cuidado en la isleta del alijo. Allí los bichos son especialmente grandes y fuertes. No sé por qué, pero esos grandes están muy demandados. Por eso los cazadores no los erradican. De vez en cuando cazan un par y dejan que el resto se reproduzca. Vale. Pues eso es todo. Nos han dicho que observemos y ayudemos si es preciso. Y eso es todo. Espero que te sirva. Gracias. Me habría servido más si me lo hubiesen marcado en el mapa. Cosa que aparentemente no se ha hecho. Ah, pero mira. Tenemos aquí mesa. Tenemos un refugio. Vamos a empezar por la mesa. Y vamos a cambiar la pistola. ¿Me puedo cambiarla? Claro, no he recogido el fusil. Mierda, soy gilipollas. O sea, tengo las armas que tengo. Como no he recogido nunca un fusil, una de esas armas que se puede transformar en fusil. No la podemos tener. No tengo filtros y eso es un problema. Ahí está. Diez minutos de filtros. Deberían de ser suficientes. Tranquilo, tranquilo, amigo. Ahora sería una locura. Mira, podríamos cruzar por ahí arriba. Pero espera, no venimos de aquí precisamente. Bueno, no porque si no habríamos visto. Habríamos visto este tema, ¿no? Bueno, toca sacar a pasear la escopetita. ¿O no? Vale. Hijo de puta. Le he quitado el láser a esta mierda. Yo creo que le estoy dando. El cabrón está tirándome, intentando tirarme encima. ¡Hala! A pastar, cabrón. ¡Hostia! 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 Que cabrón. ¡Hostia! ¡Hostia! Vale, hemos conseguido darle. Poco a poco me está arrinconando. Poco a poco me está arrinconando Feos son, la Virg Le he dado o no le he dado No, tío, no quería hacer eso Vale, yo diría que hemos sobrevivido Por segunda vez a este cabrón Yo diría que sí Vale, vamos a salir de aquí Vamos a pasarnos a la escopeta Tiene hasta meteorólogos ¿Me hablas a mí? Da igual Te digo que mi hermano es un majara De cuidado Se cree que quiero quedarme Con su parte de nuestro negocio Tenemos un concesionario Derecho a conducir Coches nifones de la mejor calidad Levantamos un negocio de la nada Y entonces se volvió loco Incluso compartimos el código de la caja fuerte Yo me sé una mitad y en la otra Estábamos muy orgullosos de eso Nuestra contable Angela se sabía el código entero Claro, si no tendríamos que estar los dos siempre en la oficina Pero confiábamos el uno en el otro ¿Entiendes? Y entonces el muy cabrón me echó y se quedó con mi parte del negocio Y yo aquí, comiendo ratas ¡Cállate, hostia! Y no solo eso También se volvió loco Dice que lo traicioné yo, no él a mí ¿Te lo puedes creer? Quiero que vuelva a entrar en razón Necesito que alguien consiga su parte del código Entre en el concesionario Saque los papeles de la caja fuerte Y me los traiga En ellos viene quién es el dueño Y así podré demostrar que quien me echó fue él Y no al revés A lo mejor así recupera el juicio Escucha que es complicado, escucha Mi parte del código es Uno Dos Tres Cuatro Sois de lo que no hay Descubre su parte del código Y saca esos papeles de la caja fuerte Te compensaré por ello O sea Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Es el código de la caja Y este también dice que fue el otro el que lo echó Me da mi queda contable Se la jugó muy fuerte a todos Por aquí casi que no Qué bien, minas Lo que nos faltaba Vale, debe de ser este el concesionario Aprovechamos Aprovechamos que estamos aquí Y ya vamos saqueando un poco Juraría que ahí se acaba de mover algo Pero vale Aprovechamos Me cago en todo Tengo una escopeta y no tengo miedo a usarla Vale, esta debe de ser La susodicha Que sabía el código entero Ese complicado código Mira Uh, que hallazgo Esto no se abrirá Bueno, claro Está bloqueado, ¿no? Ábrete, sésamo Estatutos de la empresa Los presentes estatutos Constituyen el documento fundacional De la sociedad de responsabilidad limitada Right to drive A partir de ahora la empresa Bla, bla, bla Tutkina Angela Ivanovva Es la dueña y administradora única De la empresa Tócate los huevos Que al final Se la jugó muy fuerte Bueno, pues hablar con los dos locos Ábrete, sésamo ¿Cómo? Pero si fuiste tú ¿Quién me echó? Tú Al fin ¿Tienes los papeles? Dámelos Sí, enséñanoslos Ahora los sabremos todo Oh Ya estarán arreglados Como querías Ahora lee lo que viene ahí escrito Y no intentes engañarme Vale, vale Ajá ¿Lo ves? Un único propietario Un momento Pero ¿Cómo? Tutkina Ángela Ivanovna Mierda Fue Ángela Quien nos engañó A los dos ¡Qué víbora! ¡Qué perra! ¿Cómo fue capaz? Y pensar que por su culpa Odié a mi hermano ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Perdóname hermano! ¡Perdóname! ¿Cómo pude tratarte de esa forma? Y yo igual Me lo creí todo ¿Cómo pude no darme cuenta? Me mentía sobre ti Y no me di cuenta El pasado pasado está Ahora todo irá bien Empecemos de cero Esto Esto Sí, de cero ¿Cómo entonces? Bueno Casi que me voy ¡Vuelvo a tener el malo! Y yo El que siempre tuve Y pensar que dudé de ti ¡Eh! Lo siento Y mi recompensa No pasa nada Volveremos a estar bien Y mi recompensa Tíos Tíos Volveremos a importar coches de Japón Coches de primera No hay recompensa No hay recompensa ¿Verdad? Son dos matados Que les den Me la han jugado bien Estos dos muertos de hambre Vale Habría que cruzar Habría que hacerlo Para algo nos hemos traído Una pistola con silenciador ¿No? O Minas, como no Una mina menos Notas del zapador, 2 de julio Bueno, malnacidos, no me devorasteis esa vez, así que cojos bien los huevos, porque ahora vuelvo como un colimador en el arma 7 de julio Sí, genial, lo que yo pensaba, con la vista que tengo no importa lo que ponga en el arma Supongo que podría acertarles a bocajarro, pero eso solo les daría a esos cabrones la oportunidad de terminar lo que han empezado Me he pulido 100 cartuchos y no le he dado ni a uno Alex dice que por aquí, cerca, hay un viejo almacén que está lleno de minas antipersona Supongo que debería ir a ver 13 de julio Sí, aquí hay minas 28 de julio Me he pasado dos semanas arrastrando cajas hasta mi chabola Con eso debería de bastar Hoy voy a poner una decena para probar 1 de agosto Esos cabrones huelen las minas y ni se acercan Supongo que la única manera es a distancia 3 de agosto Me he pasado de guardia toda la noche y solo he volado por los aires a tres cabrones Esto no va a funcionar, hay cientos de ellos Debo encontrar alguna manera de automatizar esto 8 de agosto He juntado una docena de detonadores remotos capacitativos Es hora de probarlos 10 de agosto Los detonadores van de fábula Hasta atraen a los cabrones con un zumbido Bien, pues es hora de ponerse manos a la obra Fecha desconocida Me cuesta escribir No me quedan dedos en la mano izquierda Por suerte soy diestro Tampoco veo una mierda con el ojo izquierdo Pero no parece que haya reventado Solo está hinchado Bueno, aún así he conseguido hacer un par de cientos de detonadores Es hora de armar las minas Con esto bastará para toda la colonia Bueno, como la colonia sigue viva Yo me atrevería a decir Que no fue tan bien como se esperaba No fue la cosa tan bien Si tienen explosivos Como parece que así es Habrá que andarse con ojo Menudo premio ¡Ey! ¡Uy! ¡Qué hallazgo! Pues mire, iba a utilizar la mochila Pero ya que tenemos la mesa Pues la mesa Entonces lo que hemos encontrado Debe de ser para el fusil O para otra arma Pero bueno Vamos a continuar Tiene pinta de base de bandidos ¿Esto es esto? ¡Sgaritza! Contra los salteadores Y liar la parda Hasta pueden combatir por deporte Lo La bestia se paga muy bien También valen para accionar bombas y demás Resulta mucho más barato que quemar gas Hasta puedes usarlos de guardias Pero en mi opinión Eso es tirar comida Un bicho come más que un perro Pero vigila mucho, creo Bueno, sí El perro es el mejor amigo del hombre Pero ¿Tener a esos de mascotas? No, gracias Te acostumbras a ellos Se portan bien mientras les des de comer Pero cuando tienen hambre No paran de mirarte Ya sabes Por muy bien que los hayas entrenado En serio Deberíamos seguir vigilando Por si Serapin decide hacernos una visita Si no lo vemos Puede que se nos zampe ¿Qué cojones? ¿No? Cierto Pero bueno Bien Pues a encargarnos de los bandidos Se ha dicho ¿Qué funciona? Bueno De día ya sabéis Que la cosa se complica De día la cosa se complica No tengo llave El caso es que Ellos me ven Y yo ellos no Y eso me pone nervioso Estoy nervioso ¿Dónde coño estás, tío? Es que suena muy cerca Y yo no lo veo Tendría que estar en alguna ventana Tendría que estar en alguna ventana O así, ¿no? La lógica dicta Que tendría que estar en una ventana Míralo Míralo Lo tengo acorralado Ahora mismo No tienen ni puta idea De dónde estoy Vale Vale Este es el fusil, ¿verdad? Sí Fusil de francotirador Ya lo tenemos Tienen ahí a varios capturados El caso es que El caso es que no veo Dónde coño están, tío Los escucho Pero no los veo Así que va a tocar Ir a los Rambo A los John Rambo Juraría haber visto Una palanca Sí Sí, sí, sí Ah, pero no es para liberar A los bichos Vaya Simplemente es para Permitirnos pasar No creo que se abra He visto un señor ahí al fondo A mí no me jodas Soy plenamente consciente De que se quería rendir Pero con los bandidos Con los bandidos Nada de piedad De acuerdo Entonces de estos Ya nos hemos encargado Y podremos continuar Nuestro viaje Tranquilos De acuerdo Vamos allá Ahora con rifle De francotirador Máscara de gas Y una nota del jefe Os voy a dar la oportunidad De redimiros Idiotas Quiero ver fritos A los patos A los putos gusanos Que se han comido El cargamento Coged el barco Cisterna de combustible Llenad todo ese puto lugar De gasolina Si es necesario Y prendedle fuego La verdad Espero que seáis capaces De retener dos acciones En vuestros cerebros De mosquito Y de no confundir La secuencia Ni penséis en volver Hasta que os hayáis librado De esos cabrones Vale Pues con cuidado Nos podemos Deshacer De esta mierda De esta mierda De esta mierda De esta mierda Pero a ver No tenemos por qué Desvelar nuestra presencia Sobre todo Cuando tenemos Visión nocturna Que para algo La tenemos Vale Vale entiendo Que estamos Llenando esto De combustible Menudo premio Pues vamos a ir Dejando por aquí El vídeo Espero que os haya gustado Y Nos Vemos En el siguiente Venga